¿Qué tal amigos? Pues seguimos aquí en el Parque Nacional de Camecuaro y estoy con mi amigo Oscar de Art Simba, si lo pronuncie mal, ahorita me corriges. Está perfecto. Ah, excelente. Él viene desde Puebla, viajó en más de seis horas aproximadas para poder... Casi siete. Casi siete para poder exponer en este evento internacional con presencia de varios países. El más destacado, porque pues vienen más personas de ese país, es Colombia. Y él tiene aquí un espacio que le conseguí, que el gobierno de Camecuaro agradecemos al doctor David Mergoza y a Santiago Padilla y a la gente del Ayuntamiento de la Juventud, que nos dio los espacios para que ellos pudieran promover su arte, su artesanía, lo que ellos fabrican, sus textiles, y ahorita nos van a platicar más de esto, pero también ya en el escenario hicimos la entrega de su reconocimiento por su destacada participación y pues ahí está para la empresa, está el reconocimiento que le estamos otorgando. Y bueno, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy agradecido de estar aquí con todos ustedes, rodeado del arte de Camecuaro, un lugar muy bello, lleno de paz, de tranquilidad, y pues exponiendo un poco del arte mesoamericano aquí en Michoacán. Excelente. Platícanos, muéstranos un poco de todo lo que traes. Claro, mira, de entrada tengo aquí, acabo de sacar estos que son unos portatrajes y están inspirados en la cultura wixárika, aquí tenemos un peyote, el venado azul, tengo unas colecciones de cubrebocas, estos son de los Beatles, también tengo mesoamericanos, estucheras, un poco de textiles, ya sea playeras, sudaderas, acá mira, tengo el códice Butorini, son 22 láminas extraído del facsímil, impreso para que lo puedan tener en su casa. Un poco de gorras, mochilas, es decir, el arte mesoamericano en todo su esplendor, también un poquito de arte de otro tipo, pero en general pues es lo que nos gusta promover, el arte mesoamericano como un arte vigente, que se puede apreciar sin importar, pues quiénes seamos, podemos llevarlo en la gorra, en la mochila, en la sudadera, y es la ventaja de apreciar ese tipo de arte. Excelente. Y también las almohadas famosas de ustedes, ¿verdad? Sí. Pero acá están tus redes sociales. Han gustado mucho. Aquí están. Sí. Los números de contacto, de Atsimba. Exacto. Atsimba. Fíjate que tengo acá unos rompecabezas, que están cortadas las piezas de manera que forman símbolos mesoamericanos. Y aquí en la caja, pues ya se puede ver la figura que se logra formar, ¿no? Tengo un ajolote, un quetzalcóatl, el mural de Bonampá. Y ahí tengo mi lotería mesoamericana, está inspirada en 54 piezas mesoamericanas. Lotería mesoamericana. Imagínate. 24 piezas, 54 tarjetas, todas inspiradas en el arte mesoamericano, especialmente en lo de la cuenca de México, ¿no? Porque ya sabes que el arte mesoamericano es amplísimo. Sí. Desde los mayas, en la parte norte, pero me he especializado más en la cuenca de México, en el anáhuac. Entonces, son 54 elementos anahuacas que tienen que ver con el arte. Ahí están las almohadas que comentábamos. Ahorita en proceso, porque vamos a rellenar varias todavía. Excelente. Y bueno, platícanos cómo estuvo el evento el día de hoy. Pues muy padre, me gustó mucho ver a tanta gente de tantos países, reconocidos por ti, por tu persona, por el ayuntamiento. Y sobre todo eso, ¿no? Que en un mundo en el que hay tantos problemas, un mundo tan capitalista, darle orientación, darle importancia al arte, a cosas que monetariamente no importan tanto, pero humanamente sí, son cosas que valen la pena. Y qué bueno que haya espacios y gente como tú que realzan eso. Muchas gracias, Oscar. Pues vamos a seguir trabajando. Desde luego, te hacemos la corda de invitación para que nos acompañes y tengas un espacio igual para promover toda esta riqueza cultural que la gente tiene que conocer de nuestro país. El día, todavía no les doy la fecha exacta. Bueno, sí se les voy a dar. 3 de diciembre, en el Estado de México, el lugar pronto lo van a saber. Oscar, buscamos tener más de 10 mil personas para hacer un magno evento por el quinceavo aniversario de su servidor en materia de exposición de eventos, pero va a ser un evento lleno de arte, de cultura, de folclor, de tradición. Y desde ahí, desde Puebla, pues nos vas a honrar con tu presencia, ¿verdad? Muchas gracias. Honrados para estar para allá. Pues, Oscar, muchas felicidades. Es un buen emprendedor que está haciendo artesanía mexicana que vale la pena impulsar, apoyar, conocer y también difundir lo que él está haciendo con pasión por México. Muchísimas felicidades. Gracias. Un gustazo estar aquí. Y bueno, asimismo, ahorita les voy a mostrar ya el stand de Rancho Bacano en un momento más. Ahorita los medios. Y seguimos aquí con Oscar. Vénganse al paque nacional del... Lago de Camecuaro. Del lago de Camecuaro del 8 de julio al 11 van a estar aquí, amigos, pues los invitamos a que vengan. Saludos.